¿Qué tal, colegas? ¿Cómo están? Bienvenidos. Soy Juan José Larrea para este podcast DIRCOM. Si estás en el canal de YouTube, es DIRCOM.TV. También bienvenido. Estoy acompañado de una colega que está en este momento en Medellín. Ya le voy a dar paso y la voy a presentar. Una gran colega. Y hoy quiero hablarte, junto con ella, siempre invito a alguien que sabe mucho de un tema en especial, de la comunicación interna en tiempos o momentos de crisis, como la que estamos viviendo en esta cuarentena, pandemia mundial. Estoy hablando y voy a presentar a mi amiga y colega Janine Rincón Quintero, docente del Tecnológico de Antioquia, allí en Medellín. Janine también es doctora de Ciencias Gerenciales. ¿Es así? Lo dije bien. Janine, ¿cómo estás? Bienvenida. Sí, correcto. Buenas. Un gusto saludarte, Juan José. Para mí siempre es grato coincidir, conversar, dialogar. Janine, sos una de las personas que más se dedica a la comunicación interna con color latino, en nuestra hermosa y querida amada Latinoamérica. En tiempos de cuarentena, en tiempos de crisis, donde de un momento para otro, Janine, tuvimos, nos dijeron, no podés salir de casa. Está la organización, están los equipos de trabajo. Primero te quiero preguntar cómo ves hoy la comunicación interna en nuestra región, en Latinoamérica, pero rápidamente para pasar a ayudar a nuestros colegas que hoy están o con incertidumbre, o se sienten perdidos, o no saben qué hacer. Colegas o no colegas, porque sé que hay muchos simpatizantes de la comunicación que cada vez más consumen nuestros productos. Y qué deberían hacer, ¿no? Después te voy a contar más cosas de Janine y de cosas que ha hecho en esta materia. Contanos, Janine. Bueno, Juanjo, mira, la situación hoy día con el COVID-19 es una situación imprevista, sin duda. Es algo que deja a todas las organizaciones e instituciones, sin menoscabo de su tamaño, de su orientación, de si son públicas, de si son privadas. Todo el mundo, yo creo que quedó, como diría en el argot del béisbol, fuera de base. Y esto, pues, nos llena, por supuesto, de dudas, de reflexión. Poner al, que salga la palestra, la vulnerabilidad del individuo y de las organizaciones, de verdad que es algo, ha sido algo muy, pero muy, muy duro. Vemos lo frágiles que somos. La comunicación interna en Latinoamérica, como la hemos venido observando en los últimos años, yo creo que ha dado unos pasos importantes y se ha ido revalorizando y reconociendo en muchísimas organizaciones a nivel de Latinoamérica, Iberoamérica, pues, está muy, muy fortalecida, diría yo, en este instante. Con el tema del COVID, he percibido, además, una sensibilidad increíble de los profesionales del ámbito de la comunicación interna, comunicadores, psicólogos, ingenieros industriales, todos esos profesionales del ámbito de la comunicación interna se han ido, de alguna manera, agremiando, asociando, vinculando, y ha sido algo bastante favorable para el gremio porque eso nos ha permitido actuar rápidamente y de manera conjunta. Es realmente, estamos valorando cómo en medio de la contingencia no hemos descansado, estamos creando, las organizaciones hacen todo lo mejor que pueden y todos los comunicadores internos están redoblados en trabajo porque tienen que apoyar a su gente que ahora está en home office, en teletrabajo, en flexibilidad laboral, en mediación virtual y, pues, una serie de condiciones que considero que han sido no para, no todos, no todas las organizaciones, sin duda, estábamos preparados. Yo diría que nadie estaba preparado para esto. Algunas organizaciones, por su naturaleza, ya venían, sin duda, trabajando algunas herramientas y algunas orientaciones en teletrabajo, virtualidad. Yo eso no lo descarto. Déjame decirte algo que me parece muy importante que me impactó cuando arrancaste. Dijiste, se avizora a partir del COVID-19, de este coronavirus, una vulnerabilidad muy grande en los individuos y en las organizaciones. ¿Desde el punto de vista humano? ¿Desde el punto de vista de la falta de capacitación? ¿Desde el punto de vista de la previsión? ¿Desde qué lugar, o de todos, estamos, o vos viste esta vulnerabilidad? Yo he percibido, ¿verdad?, una vulnerabilidad del ser humano en todos los órdenes. Es que hace mucho rato creo que teníamos que ir buscando una brújula para tener una millada holística integral del individuo y de las organizaciones, por supuesto. Por eso se ha venido trabajando tanto de manera local, atendiendo lo global, pero haciendo las adecuaciones a nivel local en tus entornos cercanos. Sin embargo, yo percibo que con esta crisis del COVID-19 hemos quedado todos más vulnerables. No me gusta mucho la palabra indefensión, pero sí estamos vulnerables y expectantes. Yo te comento que es cuestión de cómo cada uno de nosotros, de manera individual, está preparado para afrontar una eventualidad. Considero que todavía no todos estamos claros de la magnitud de esta realidad. Ahorita tendríamos que tener mirada de comunicación desde diferentes perspectivas, incluso comunicacionales. Yo te diría, de las cosas que he estado reflexionando a partir de esta realidad, uno es cómo está dándose la comunicación interna en casa. Cómo está siendo esa comunicación en casa, ¿verdad? Cuando en cada hogar realmente de pronto no están todos los recursos para afrontar el teletrabajo, el home office. Imagínate una familia básica de una pareja con dos niños. Puede estar alguno de los padres, de los abuelos en casa. Entonces, una familia así, pues la disponibilidad para el trabajo es compleja porque hay que turnarse para atender a los niños, para atender a los adultos mayores, ¿verdad? Para atender la realidad de la dinámica del hogar. Y es algo complejo de manejar. La gente usualmente sale y dice, no importa, porque en tanto yo me voy al trabajo, los chicos van a la escuela y cada uno está en su sistema. Pero en este instante, los chicos tienen que integrarse a un sistema flexible de educación y los padres tienen que estar en un teletrabajo o en una mediación virtual del trabajo. El que estás nombrando es un obstáculo muy grande que quizás uno no lo piensa. No lo piensa la organización, no se da cuenta de lo que está viviendo el empleado o la empleada en su hogar, que le toca hacer, como vos bien decís, teletrabajo. Y es verdad, es para reflexionar, porque no es que con tiempo empecé a acomodar un sector de la casa, a arreglar, en mi caso, con mi pareja y con mis hijos, y que sepan que papá va a trabajar de tal hora a tal hora, y que los hijos están en la escuela. Esto no, de un día cerraron la puerta, todos adentro, y ustedes tienen que hacer las tareas, los niños, vos sos profesional del teletrabajo, y los grandes hay que cuidarlos también. Es muy cierto lo que decís. Primero obstáculo. Es una dinámica muy compleja y allí hay que tener una comunicación familiar, que también forma parte de una comunicación interna en esta primera organización, o en esta organización base, que es la familia. Entonces allí también hay unas alteraciones. Además, que no hemos hablado, sino una configuración, pusimos un ejemplo básico, y no hemos hablado de la disponibilidad de recursos, ni los estratos, ni si dispones del equipamiento tecnológico. Hace poco, tú sabes bien que como docente, pues ya me corresponde también el tema de la mediación virtual, y una de mis alumnas se me adelanta y me dice, profesora, en mi casa hay solamente un computador. Claro. Y mi papá, mi mamá, tienen que usarlo para el trabajo. Y mi hermana y yo también tenemos que usarlo para la universidad. El computador no da abasto. Entonces, mira una realidad, una cosa así tan particular. Y no te digo nada si ese computador es un poquito antiguo. Exacto. Y la conectividad. Y después la conectividad. Si tenés o no, si dispones o no, la conectividad, esa es otra realidad. Entonces, bueno, tenemos entonces una primera dimensión, y vamos a irla generando. Tenemos la organización familiar con una necesidad de comunicación que articula, pues, diferentes niveles de necesidades, ¿verdad? Diferentes edades, diferentes formas de manejar las emociones, y diferentes formas de explicar la realidad que está sucediendo ahí afuera. Este punto me encantó. Un niño que no va a salir de casa. Y que tiene que hacer silencio. Exacto. Y además, fíjate cómo hacer. Yo ni siquiera quiero pensar en los padres que han tenido una bendición de hijos con unas condiciones especiales. Claro, una discapacidad diferente. Con alguna, sí, con alguna condición temporal. O capacidad diferente, sí. ¿Verdad? Con una capacidad diferenciada. Sí. Entonces, esas circunstancias son realmente preocupantes. Sí, claro que sí. Luego de eso. Me gusta este buen primer punto, sí. Eso es lo que más me ha preocupado, la comunicación de familia. Luego de eso me ha preocupado que cada uno de nosotros va hablando en función de cómo está preparado para una contingencia. Y entonces terminamos como imbuidos en las noticias que están presentando una realidad, una realidad que es fuerte. Y entonces, cómo afrontar esa realidad y ese caos interior que perdemos la motivación, perdemos el entusiasmo, el valor de la vida. No estamos acostumbrados. Nada más y nada menos. Claro. Lo que está en riesgo es el valor de la vida. Sí. Entonces, el equilibrio emocional es complejo de mantener. El manejo de incertidumbres, etcétera. Exacto, el manejo de incertidumbre, todas aquellas, el bombardeo informacional y la infoxicación que tenemos, el lávate las manos, usa esto, usa aquello, tienes que tomar previsiones si sales y no sales. Desde tu punto de vista, el responsable de la comunicación interna en la organización o algún responsable de un área, ¿pensás que estos puntos los tiene en cuenta? Pues, yo creería que algunas organizaciones sí, pero es posible que otras organizaciones no hayan tenido tiempo. Claro, ¿por qué? Es que nadie tuvo tiempo y se están preparando. Pero sí, sí soy consciente de que hay muchos comunicadores ahorita, ¿verdad? Con la camisa remangada y haciéndole frente a esas circunstancias buscando las mejores formas. He visto compañías que adelantan las nóminas. He visto compañías que proveen los recursos informáticos para el teletrabajo. He visto compañías, ¿verdad? Y pues, yo estoy muy bendecida. Yo recibo de mi universidad periódicamente, incluso para hacer las pausas activas, porque estás frente a un computador durante mucho tiempo y requieres hacer unas pausas activas. Y aquí, entonces, se te va el tiempo, ¿no? Cada quien según su caso. Sí, esas pausas activas son para levantarse, moverse, no acoplar o apoyar el sedentarismo, tu espalda, la cervical. Correcto. Y nos envían todas las cosas que tenemos que tratar de manejar en función de tener un ambiente de trabajo que sea favorable para nosotros. Y el fomento del autocuidado ha sido impecable. De verdad que yo tengo que hacer ese reconocimiento. Y hay muchísima gente. Y el volumen de material que se ha generado, pues, puedo decirte que hay de autocuidado, de comunicación, de resiliencia, de juegos para niños. O sea, es una infoxicación. Tenemos información de más. Necesitamos ver cómo la trabajamos. Cómo curamos esa información, ¿no? Pero, sin duda, hay mucha gente desmotivada, hay mucha gente que no sabe cómo afrontar la realidad. Quédate en este punto. ¿Cómo haría, entonces, vos, desde tu expertise, una organización hoy, pequeña, mediana o grande, pública o privada, como vos comentaste al principio? ¿Qué se le puede decir a una organización que en este contexto que se está viviendo y se encuentra todo lo que vos acabas de comentar y hemos intercambiado, ¿qué tips o sugerencias para esta comunicación interna? Y si es que han armado, con anterioridad, muchas no creo, canales de comunicación de ida y vuelta, no solo unidireccionales. Yo creo que lo primero es tratar de hacer un diagnóstico para saber cómo está el talento humano, el recurso humano, y cuáles son sus condiciones en su casa, en su hogar, en su núcleo. Porque es que ahora el trabajo se fue a la casa y te tiene que importar la casa. Ahora no hay excusa. O sea, si antes decíamos es que los colaboradores internos o los empleados son los primeros, son los que dan la cara a la organización ahora, ¿verdad? Sin duda es que la organización se fue a la casa de cada uno de tus empleados. Uno, hagamos un diagnóstico y verifiquemos cuáles son sus condiciones y en qué medida. Están en la casa. Están en su casa. Dos, atendamos la comunicación y a eso íbamos primero. Comunicación, orientación para la comunicación familiar. Orientación, brindemos comunicación motivacional, ¿verdad? Comunicación que oriente emociones. Comunicación que permita desarrollar una capacidad de resiliencia, una capacidad de bienestar, un estado de autocuidado y bienestar y una comunicación positiva. Yo creo mucho en el poder de la palabra. Esto es muy bueno lo que decís, pero todo esto, en este contexto social que vivimos, estos puntos que nos acabas de brindar, ¿se realizan mediante videoconferencias para reuniones diarias o puede haber otras tácticas de involucramiento en lo cual apunte a la motivación, a las emociones, etcétera? Pues ahora hay que hacerse de muchas herramientas. Uno, los equipos están usando redes sociales, ¿verdad? Como WhatsApp para poder tener un mejor contacto. Algunas veces ahora el WhatsApp incluso tiene horario y tengo unos grupos que cierran el horario, al horario, ya le cambian la modalidad y solo el administrador puede enviar mensajes que me parecen bien para la infoxicación. Esas son unas medidas que se han tomado. Yanina, además de WhatsApp, les recomiendo Telegram, que tiene mucho más avanzado que WhatsApp, todas estas cosas que son fundamentales. Sí, el segundo punto decías, disculpa. Adicionalmente, pues hay varias plataformas como esta que estamos usando para videoconferencias. Y eso permite, sin duda alguna, tener reuniones cara a cara. Sin embargo, hay que usar el recurso del video. Video corto, video breve, indicaciones precisas, instrucciones. Ah, muy bien. Videitos donde uno puede enviar para que los demás vean. Porque hay gente que no tiene la posibilidad de estar en sincronía. Entonces tenemos que hacernos de elementos asincrónicos, ¿verdad? Muy bueno, muy bueno. De unos recursos para fomentar en diferentes plataformas, pero que ya sean asincrónicas. Yo sé que no es fácil y que no todos tenemos ni los mismos recursos ni las mismas capacidades. Hay que buscar que la comunicación interna organizacional provea elementos para los colaboradores internos para que puedan manejar esta circunstancia en casa, atendiendo labores, atendiendo funciones y comportándose como un ciudadano global. Porque ahora sí todos somos ciudadanos globales. Entonces la comunicación responsable es el punto focal. Respirar comunicación, que es algo que anotaba en mi último post. Comunicación responsable, comunicación para hacer negocios que sean sostenibles, pero que estén dando solución a las necesidades del momento. Comunicación para el relacionamiento, ¿verdad? Que es la otra de las dimensiones. Es triste que nos hiciera falta una pandemia para reconocer lo importante del valor de la familia, del valor de la unidad, del valor del compromiso. Estoy de acuerdo con lo que decís. Apoyo lo que decís. Soy un optimista con experiencia. Así que pasaría a ser casi un pesimista. O al revés, sería soy un pesimista con experiencia. Pero lo que te quiero decir es que cuando escucho todas estas cosas y las apoyo y uno también tiene ese anhelo y esas ganas, es lo que yo decía antes. Mi temor es que cuando todo vuelva a la normalidad, nos acordemos solo al principio de las cosas que hemos aprendido y que después vuelva a la normalidad anterior de lo que fue la pandemia y la cuarentena. Ojalá que yo me equivoque. Janine, para ir cerrando, te quiero agradecer mucho este tiempo que nos brindaste, todos los tips que nos diste. Quiero contarles a todos que Janine coordinó el último número de la revista Comint, de comunicación interna, de la editorial DIRCOM, que aquí abajo tenés para poder descargarla de forma gratuita, para tu celular, para tu tableta. No es PDF, es un e-book. Vamos a la vanguardia. Y gracias a que Janine lo coordinó con varios colegas de Latinoamérica, se hizo ese e-book que no es PDF y que se adapta a tu teléfono celular. Janine, si te quieren ubicar, si no me equivoco, tus redes sociales son Janine Rincón, ¿verdad? Así es. En todas las redes sociales Janine Rincón. Aquí está abajo. Mi blog personal es teorías, prácticas y aprendizaje. Creo que de todo sacamos un aprendizaje y en este instante no va a ser diferente. Fue muy valioso todo tu aporte, reflexiones y charlas, nos hiciste ver otros puntos de vista. Te quiero agradecer mucho, te mando un muy fuerte abrazo DIRCOM y mucha pasión por la comunicación. Muchísimas gracias. 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 Gracias.